Mira Carlos, vamos a ir a buscar peo para Sanguine Town No te voy a decir por donde Vamos a tratar de aterrizar adentro de esta vaina No se que coño es Vamos a hacer un sobrevuelo primero a E Y avanzamos al este Bueno Carlos, vamos a tratar de ir Limpiando el sector, el flanco izquierdo De Sanguine Town Vamos a hacer primero un sobrevuelo a altura media A ver si hay vehículos y si podemos aterrizar en el complejo que marqué el ELSI Si podemos, aterrizamos ahí y vamos avanzando al este Y vamos de sector en sector Este, bueno, y vamos a ver si conseguimos inteligencia Y nos centramos en esa misión Aquí ya lo veo Buenas tardes. no hay nada más ¡Suscríbete! La segunda planta, Carlos. Entra, entra, entra. Se generaron, vea. Cuando bajamos la altitud, se generaron los enemigos, marica. ¡Eso! ¡Batid! ¡Batid! ¡Afuera! Dale, me vino a las puertas. Agarra el maletín, Carlos. Si me matan, esta pila aquí para que los mates tú a él. Espérate que carga la inteligencia, espérate. Ok, vamos, vamos. Parale. Dolor en la cabeza, dice aquí. Ok, parece que estoy normal, pero tengo un poco de dolor en la cabeza. Voy a inyectar una epimefrina. Una morfina. Ya lo marqué, Carlos. No hay enemigos afuera. Había enemigos afuera. ¡Ah, malico! El sitio, el sitio, el sitio, el sitio. perfecto es aquí. Ahí donde se lo marqué y nos vamos acercando a pie. Estamos caminando hacia el oeste, a ver dónde está el pinto ese. Asómate por el otro lado Carlos, es para el oeste la vaina. Yo voy a revisar que no hayan enemigos por aquí. Pero ves el objetivo. El objetivo es un piloto. Aquí yo tengo contacto con un fusilero. Dos, mejor dicho. Con silenciador. Bueno, no tengo. No, marico. Entonces mejor no dispare. Porque vamos a llamar la atención hacia acá. Esa arma tiene silenciador, Carlos. Hay una patrulla también por donde están los árboles, hacia el noroeste. Si, esa es la que yo te dije. Bueno, yo quería que matáramos a esos tipos. Tipo bajo, Carlos. Voy a ver si lo plomeo. ¿Cómo va a pegar la bala de ahí? Se alborotaron, Carlos. Abre fuego. No, 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 no habrá fuego, no habrá fuego. No se han dado cuenta. ¿Saben quién pondrá la prueba de presión, no? Ahora sí, ahora sí. Ahí. Cayó. Vigila ese flanco ahí, vigila ese flanco. Voy a buscarla, a ver si veo al tipo. A ver si veo el objetivo. El piloto, ahí sigo el piloto. El piloto, ahí sigo el piloto. Voy a buscarla. Puro. Ok, adentro. Eso. Me dispararon. Te están disparando de atrás, Carlos. 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 Me copian. Voy a buscarla. Caí arriba, caí arriba. Caíste. Caí arriba, en serio. Caí arriba, en serio. Caí arriba. Por ejemplo, aquí arriba. Círame. Atrás, mamá huevote. Te estoy diciendo, miralo allá. Y también un poco de agua. Venga, toco. Atrás. esta sorda parte del marico también herido huevón está sangrando y tú no te puedes revisar carlos te vas a morir marico ya me por una pierna huevo y un brazo tenía la pierna los dos brazos y el torso herida media abierta herida media parcial me esta sonando el corazón vendada abierta carlos esta grave me esta sonando el corazón larga huevón cuando dice larga es la elástica que dice elástico no 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 tranquilo tranquilo igualita en la base hay que invertir su tiempo en curate tu no te vas a poder curar porque tu no eres médico además ten paciencia marico esta huevón es así te hirieron muy feo tranquilo ya te vamos a inyectar no te vas 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 a inyectar marico yo soy un médico cubano huevón miro y dice el curso con ese me quiero morir marico quien es el médico Llegate a la pared de enfrente Carlos Epa, escucho vehículo Pila No tienes radio, ¿verdad Carlos? Entiendo, pero el radio feo es ese Revisa arriba si hubitan el techo totalmente No le plante la carga todavía para no llamar la atención 131 grados, 45 metros Vente Carlos, vente, estamos cerca ¿Dónde estás? Abajo, abajo, sal por la parte Vamos metiendo en esta casa Abajo Tila el patio que no está revisado Mierda Marico, tenemos un marguero contacto aquí ¿Dónde, Carlos? Aquí el suelo, este 240 Marico, un marguero, hueón ¿A qué distancia? Aquí mismo, Marico, ya 20 metros Ah, ahí debe estar el piloto ¿Ves al piloto? No sé, Marico, no me tengo eso más Marico, va Marico, va Marico, te voy a ver Mira la madre que no trajimos Pampana ¿Dónde está? Hay una grabación de esto, coye Asómate así Estuve de frente a las dos Estuve ahí, Marico, no te veo No, no te veo No, no te veo Sí, sí Sí, sí Hay uno que no sé si es enemigo, hueón Marico, si tuviéramos un flash Lo calauteamos No quiero abrir Desde aquí lo podemos quebrar, Marico Aquí tengo hasta el arma apoyada Los quiebro a los 4 O sea, la vaina ahí es que no sé cuál es el piloto Ese es el peo Voy a iniciar el fuego con el que sé que es enemigo Un solo tiro en la cabeza Y dependiendo Y dependiendo de que vea El que tiene arma o no tiene arma Sigo disparando No te vayas a levantar Revisa primero los alrededores No haya vetipos alrededor Sí, sí, sí Vigila norte y sur Norte y sur Pila Revisa Tenemos un muro ahí No creo que hay enemigo Al sur Pero agáchate con cuidado Y ve para allá Sí, sí, estoy bien Tenemos un complejo aquí Al sur Tenemos complejo por todos lados Carlos, concéntrate en la huevona ¿Estás preparado? Carlos, ¿estás preparado? No, no me quiero levantar, marico No voy a hacer que haya un contacto Levántate rápido, marico Y revisa Y te vuelves a acostar Carlos, ¿y entonces? ¿Para hoy, chamo? Estoy revisando la otra La otra Deja el cague, mamá huevo Cruza la pared y ponte el lado La pared de la casa Donde están ellos No jodas Recuérdate la pared izquierda Ahí Y no puedes saltar el murito Bueno, Carlos No jodas Mala leche ¿Estás preparado ahí entonces? Mira, si tuvieras carga explosiva Le ponemos una carga a esa pared Abro fuego Vuelas la pared Y entrompamos Pero el ingeniero del equipo No tiene carga Como que yo te diga Que no tengo velas No jodas Ah, no, ya va, ya va ¿Se pusieron alerta, Carlos? Queda uno vivo Queda uno vivo Un enemigo No sé si está el piloto ahí Los que ganó Vale, entra, entra, hay uno vivo Marico Se cague, no se cague Seguro de mí. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué se va a hacer? Pila, si no tiene arma no dispare, que puede ser el piloto. ¡Vigilame! Entra, entra, entra. ¿Dónde está el piloto? Todos estos bichos eran enemigos. Nos trolearon con el piloto ese. Mucha civiles para interrogar. Fuente. ¿Quién eres? Manda al perro a que vuela la camioneta, Carlos. Fuego. Fuego. Sí, para disparar. ¿No te dispararon? Creo que del sureste 120 por ahí. Después de la caza. ¿Qué chile hace? ¿Qué chile hace disparar? Quédate ahí. Voy a agarrar la camioneta y vengo. ¡No! Mándate, mándate. PANCHO 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 Epa, Carlos, contacta las bolsas. Vamos y nos vamos. Epa, Carlos, contacta las bolsas. Gracias. 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 Gracias.